Vamos a iniciar una trenza de tijera al contrario de la que ya hice. Yo hice una así, viene de aquí para allá, ahora voy a hacer una que viene de allá para acá. Hacemos la división así en esta manera y otra división aquí. Vamos a iniciar en esta parte. Iniciamos aquí. Vamos a tomar un mechón de cabello con la ayuda de nuestro peine. Tomaremos así de cabello al principio. Esta trenza es bien fácil, es cuestión de poner un poquito de atención. Este mechón lo vamos a girar hacia un lado para arriba. Vamos a tomar otro aquí, abajo. Tomaremos otro que sea similar del que dejé hacia arriba. Vamos a dividir este en dos, por mitad. Dividimos en dos. Vamos a pasar el que está arriba, por aquí por en medio de estos dos. Y vamos a dejar estos dos para arriba. Ya tenemos este aquí, ya tenemos espacio para pasar de ambos lados. Voy a tomar un mechón de cabello de aquí de la parte de arriba. Vamos a tomar con la ayuda de nuestro peine, más o menos hasta la mitad. Hasta la mitad de aquí, procurando. Con la ayuda de nuestro peine podemos guiarnos hasta la mitad. Tomamos la mitad, la vamos a cruzar por aquí. La cruzamos, la dejamos ahí provisionalmente. Vamos a tomar la otra mitad de aquí. También la vamos a cruzar a lo contrario, hacia arriba. Bueno, ya que la cruzamos hacia arriba, nos vamos a pasar al mechoncito. Abrimos en dos. Vamos a tomar los dos que están arriba, por encima de los dos de en medio. Y vamos a girar aquí hacia abajo. Vamos a ajustar bien. Jalaremos aquí y vamos a jalar siempre aquí. Bueno, estos mechones se van quedando de cada lado. Ya que hicimos esto, vamos a volver a alzar este. Y volvemos con la ayuda de nuestro peine a tomar el otro mechón, más o menos hasta la mitad. Ya que hagamos tomado hasta la mitad, hay que peinarlo bien. Y aquí lo vamos a cruzar. Por en medio de estos dos. Que van dos para arriba y dos para abajo. Primero ponemos uno de esta manera. Para tener la mano muy libre y trabajar bien. Y sacar el otro de aquí. Para cruzarlo de aquí para el lado, para el otro lado. Lado derecho. Ya que ya nos cruzamos. Vamos a tomar el mechón que está abajo, procurando de no tomar cabello del día abajo. Solamente el mechón. Ya que ya lo tomamos. Vamos a pasar el que está arriba por en medio de estos dos, para abajo. Y ajustamos un poco. Vamos a jalar bien. Ambos lados. Y ya tenemos dos para allá y dos para acá y uno para acá. El que queda para acá lo alzamos por el centro de esos dos, para arriba. Provisionalmente. Vamos peinando. Y vamos tomando de aquí, de la parte derecha, otro mechón de cabello. Ya que tomamos el mechón de cabello, lo vamos a girar por aquí, por el centro de los dos. Lo dejamos hacia un lado provisionalmente, para mientras tomamos el otro mechón, del otro lado, para girarlo por el centro de los dos también. Podemos hacer esto también, podemos aquí agarrarlos en esta manera y cruzarlos. Pero cuesta más, como estamos así. Bueno, abrimos aquí. Pasamos los que están arriba, por el centro de estos dos. Para abajo. Nos viene quedando como la trenza de tijera. Es la que estamos haciendo. Ya que pasamos los dos hacia abajo, pasamos estos para arriba, por el centro de estos. Podemos ir colocando un ganchito por aquí, para mientras, para que no se nos vaya a soltar o venir así para abajo. Y ya que vamos a hacer. nos pasamos a dar el otro paso tomamos el cabello del lado derecho primero lo peinamos bien hay que tomar siempre hasta como para la mitad del cabello como la mitad de ambos lados ya que tomamos así vamos a cruzar este primero lo dejamos ahí provisionalmente para que no nos cueste después tomamos el otro mechón que cruzamos de allá para acá ya que tomamos el mechón lo cruzamos en esta manera ya en esta manera cruzamos uno para allá y el otro para el lado derecho nos pasamos al mechón abrirlo aquí para pasar los dos mechones que están hacia arriba dejando los dos mechones que cruzan el centro y girando estos dos en esta manera hacia arriba volvemos a dar el segundo paso o el tercer paso tomaremos cabello hasta la mitad como vengo haciendo siempre primero tomo el lado derecho y lo cruzo por aquí por encima de este dejándolo aquí provisionalmente después cruzo lo que voy a tomar aquí sin meter estos que ya crucé hay que hacerlos a un lado imaginamos muy bien antes de cruzar si no los cruzamos ya en esta manera uno a la derecha y el otro a la izquierda para distinguir mejor un lado derecho y y y y y y y cruzamos en esta manera ya que tenemos los dos mechones tomamos el que está abajo abrimos aquí espacio en el de abajo y vamos a pasarlo de arriba por el medio de los dos de abajo hacia abajo y los dos de abajo se quedan hacia arriba jalamos aquí con cuidado hay que jalar aquí y jalamos el otro mechón para que nos quede así nivelado bueno ya que hicimos esto, aquí tenemos estos dos nos quedamos con estos dos, volvemos a tomar aquí un mechón del lado derecho lo peinamos y lo vamos a cruzar por aquí por el centro de estos dos tomamos el otro mechón del lado izquierdo lo cruzamos primero uno a la derecha otro a la izquierda ya que cruzamos uno a la derecha y otro a la izquierda para bajar cuando hayamos hecho esto hay que jalar ambos lados un poquitito así en esta manera para anivelar bien el cabello vamos a iniciar en la parte derecha nuevamente abrimos el de abajo y pasamos estos hacia abajo y estos para arriba y así nos vamos siguiendo hasta llegar a su final perdón, estoy un poco con gripe pasa este por el centro de los dos este de arriba gira hacia abajo por el centro de estos dos nos quedamos con estos dos tomamos el otro mechón de cabello lo giramos también por el centro de estos dos vamos abriendo el que está abajo y metiendo los de abajo los de arriba así pasamos hacia abajo primero nos quedamos con estos dos voy a meter uno de los mechones de la trenza por aquí por el centro abro el que está abajo y meto los de arriba hacia abajo vuelvo a pasar el otro mechón de la trenza hay que buscar los derechos por el centro abrimos aquí y pasamos este hacia abajo abrimos aquí y pasamos este hacia abajo cuando nos quedemos con estos tres lo que tenemos que hacer es hacer una trencita de tres cabos para mientras que no se nos va a soltar para hacer el otro tejido iniciamos nuevamente en la parte de arriba juntando así en esta manera las trencitas que nos vengan quedando así juntitas ya nos vienen quedando las trenzas aquí juntas cuando hacemos esto las unimos nuevamente comenzamos nuevamente ya que me quedé con este empiezo a cruzar el cabello por aquí por el centro de los dos abro el que está abajo y paso el de arriba hacia abajo y los de abajo quedan hacia arriba vuelvo a cruzar el cabello pasa por el centro de los dos abro el que está abajo y paso los de arriba hacia abajo nuevamente y me quedo así ya que despacio para pasar el otro mechón tomamos el mechón lo cruzamos por el centro abrimos aquí en dos pasamos los de arriba hacia abajo y los de abajo para arriba tomamos el otro mechón lo cruzamos abrimos el que está abajo metemos los de arriba hacia abajo y los de abajo giran hacia arriba cruzamos nuevamente y volvemos a abrir aquí para pasar estos así y así sucesivamente nos vamos a ir yendo hasta completar de tejer esta trenza yo creo que ustedes ya lo entendieron bueno aquí vamos mis niñas hay que continuar y ustedes si quieren quédense viendo el video si no adelantenlo yo voy a seguir hablando como que fuera una perica bueno aquí vamos abriendo el de abajo pasando este para arriba y volvemos aquí a hacer lo mismo tomamos el mechoncito lo vamos a cruzar por el centro abrimos el de abajo y metemos esto de arriba abro lo que está abajo y paso estos hacia abajo y los otros hacia arriba volvemos a quedar el mismo paso tomamos el cabello en esta posición lo giramos aquí por el centro abriendo lo que está abajo pasándolo en el centro y jalándolo de abajo y jalándolo de abajo hacia arriba nuevamente hacemos lo mismo pasamos por el centro de los dos abrimos el que está abajo ponemos en troce nuestros dedos para recibir el mechón de arriba y jalarlo de esta manera pasamos por el centro de los dos abrimos el que está abajo pasamos el de arriba hacia abajo y los de abajo quedan hacia arriba para pasar el otro mechón pasamos el otro mechón por el centro volvemos a abrir el de abajo y pasarlo hacia arriba tomamos más cabello lo pasamos por el centro abrimos el de abajo pasamos los de arriba hacia abajo y aquí vamos a hacer el mechón 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 vamos a hacer esto para unir vamos a jalar giramos el del lado derecho hacia el centro de estos dos y nos vamos a quedar con estos dos vamos tomando cabello el primer mechón por el centro de los dos abro este y paso este de arriba hacia abajo y me quedo con estos dos de arriba así volvemos a tomar cabello pasamos por el centro abrimos el que está abajo por mitad pasamos los dos de arriba hacia abajo y así sucesivamente nos vamos a ir yendo hasta llegar a su final hasta abajo nos quedamos así pasa por el centro de estos dos abro el de abajo y paso estos hacia abajo volvemos a tomar cabello lo pasamos por aquí volvemos a abrir este y nos quedamos con los de abajo hacia arriba pasa por el centro ya que paso por el centro pasamos los de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba volvemos a hacer lo mismo aquí gira por el centro de los dos pasamos los de arriba hacia el centro y los de abajo hacia arriba pasa por el centro de los dos abrimos el que está aquí abajo y pasamos estos hacia abajo y cada término vamos terminando con una trencita de tres cabos unimos en esta manera jalando aquí vamos uniendo aquí ya nos pasamos aquí al principio nuevamente hacer lo mismo divido en dos ahora voy a dividir el segundo en dos para terminar más luego pasa por el centro de los de abajo y aquí tomo el otro mechón y lo paso abro aquí paso estos hacia abajo y los otros hacia arriba tomamos el cabello tomamos el cabello lo giramos por el centro abrimos los de abajo y nos quedamos con los de abajo para arriba tomamos más cabello lo giramos por el centro de los dos nuevamente abrimos el de abajo y nos pasamos y nos pasamos así en esta manera pasa por el centro de los dos abro el de abajo y me quedo con estos nuevamente pasamos el último mechón pasamos por el centro para abajo nuevamente juntamos cada paso que vamos dando vamos a ir juntando vamos a ir juntando aquí hacemos siempre un término con una trencita de tres cabos para que no el segundo mechón pasa por el centro de los dos abro este que está abajo y me quedo con los dos de abajo hacia arriba pasa por el centro de los dos abro lo que está abajo para pasarlo de arriba hacia el centro nuevamente pasa esto por el centro abro lo que está abajo para pasarlo de arriba hacia abajo y cuando llegamos aquí lo que hacemos es jalar para unir estos mechones o es la trenza y de aquí nos vamos siguiendo con la trenza de tres cabos hacia abajo bueno ya que hicimos esto nos pasamos a los últimos tres que me quedan abro el segundo y paso este de arriba hacia el segundo por debajo el último mechón lo paso por el centro de los dos igualmente abro aquí y paso esto de arriba hacia abajo y me quedo con los dos de arriba bueno y al llegar aquí ya le vamos a dar un término de una trenza de tres cabos en esta manera vamos a hacer precisamente lo que hice aquí de este lado voy a hacer aquí de este lado vamos a peinar bien los mechones antes de iniciar y vamos a hacer unos varios tejidos iniciamos aquí de este lado voy a dividir este voy a tomar en esta manera abro el segundo mechón en dos en dos pasando el del otro lado al centro tomo el primer mechón hay que tomar uno por uno lo giro por el centro abro el segundo al dos y paso el mechón de arriba por el centro vuelvo a tomar cabello, un mochón de cabello lo giro por el centro ahora está en dos, paso los de arriba por aquí y así sucesivamente vamos a continuar y así sucesivamente vamos dando lo que vamos haciendo uniendo bien al terminar de tejer unimos bien o nuevamente en esta manera así nuestras trenzas para que nos queden pegadas voy a dividir el segundo en dos girando el de arriba por el centro de este me quedo así tomo otro nuevo mechón de cabello lo giro por el centro de los dos mechones abriendo el que está aquí para girar el que está arriba por el centro de estos dos tomo un nuevo mechón de cabello lo giro por el centro abro el de abajo para pasar el de arriba hacia abajo esto dos pasamos el último mechón por el centro de los dos abrimos aquí espacio para pasar el de arriba hacia abajo y aquí al terminar continuamos la trenza de tres cabos para que no se nos suelte empezamos nuevamente en la parte de arriba juntamos aquí bien junto cuando hayamos terminado tejer para que nos quede el tejido así bien surcido o bien junto abrimos aquí en dos pasamos el de arriba por el centro de estos dos nos pasamos a tomar el otro mechón lo giramos por el centro de los dos abrimos el que está abajo en dos pasamos el de arriba hacia abajo pasamos el mechón por el centro de los dos abrimos aquí en dos y pasamos este hacia abajo nuevamente pasamos el último mechón de cabello por aquí por el centro abriendo el de abajo y girando los de arriba hacia abajo y los de abajo para arriba cada término vamos terminando con una trencita de tres cabos y aquí juntamos nuevamente aquí dividimos en dos pasamos por el centro de estos dos abriendo este y pasando este por el centro aquí pasamos el último mechón en esta manera abriendo este de abajo y pasándolo de arriba hacia abajo bueno y aquí le vamos a dar un término a la trenza juntando las trenzas en esta manera y formando una trencita de tres cabos vamos a dar un término a la trencita de tres cabos y así nos queda todo el tejido formamos estas trencitas porque las vamos a girar así de esta manera no tejí todo el cabello hasta abajo si no podemos hacer bien los caminos tenemos que buscar la manera como taparlos para que no se vean mal entonces lo que hacemos aquí es hacer una trencita de tres cabos de este mechón de cabello y yo la voy a girar por todo el caminito para tapar el camino después vamos a formar de este una coleta aquí y vamos a amarrar las dos trenzas por debajo de la coleta tenemos la trenza de tres cabos, la básica de donde nos quedó más cabello vamos a tejer hasta las puntas para que nos alcance a darle la vuelta por todo el caminito ya que tenemos la trencita la vamos a girar por aquí la giramos por aquí por todo el caminito como pueden ver aquí y la vamos a tejer bien hasta las puntas porque nos va a alcanzar para juntarla con la otra la vamos a dejar aquí provisionalmente ya así atapamos el caminito de ahí ahora nos vamos a pasar a hacer la coleta aquí atrás haremos una coleta alta vamos a sujetar aquí con nuestra mano vamos a girar hacia atrás con cuidado y giramos también del otro lado hacia atrás hay que girar un poco parejo a modo de que las trenzas nos queden parejas aquí vamos a sujetar con una liguita le vamos a dar dos vueltas le vamos a dar dos vueltas para que nuestro peinado no se vaya a soltar luego hay gustos de cada quien si quieren pueden sacar un pequeño mechón aquí de cabello y pasarle por encima de la liguita para taparla y aquí vamos a sujetar así con un gancho echaremos suficiente spray si este hermoso peinado les gustó déjenme manita arriba sus comentarios compartan mis videos estaré haciendo grandemente que tengan un excelente día lleno de bendiciones nos veremos en otro videito chao chau